De miedo y culpabilidad, poblados tus sueños están Confusos recuerdos, un poco de tenacidad Me ayudará a derribar lo que ahora no entiendo Deja de seguir pistas que nada indican, tan solo una verdad Podría ser letal vivir en Bavia y no dudar Deja de tener prisa, si el mar se agita, atiende a una señal Podría ser vital, tener valor y despertar Hoy no Estas cenizas brotarán Flores que permanecen ya, en donde te espero Toda esta incapacidad nace de tanto ocultar Prohibidos deseos Deja de seguir pistas que nada indican, tan solo una verdad Podría ser letal vivir en Bavia y no dudar Deja de tener prisa, si el mar se agita, atiende a una señal Podría ser vital, tener valor y despertar Todo cambia, nada es como esperas Podríanos Podríanos Todo abre en la misma longuera Deja de seguir pistas que nada indican, tan solo una verdad Podría ser letal vivir en Bavia y no dudar Podría ser letal, vivir en Bahia y no dudar Deja de tener prisa, si el mar se agita Atiende a una señal Podría ser vital, tener valor y despertar Todo cambia, nada es como esperas Todo arde en la misma hoguera Y dejar de seguir pistas